Buenos días mis queridos estudiantes, yo nuevamente aquí con este video para recordarles rápidamente los temas que ya hemos avanzado. Empecemos. El pentagrama, si ustedes se recuerdan, entre los temas que ya hemos avanzado está el pentagrama. El pentagrama tiene 5 líneas y 4 espacios y es el lugar donde se escriben las notas musicales y los signos también, los signos y las notas musicales. La palabra pentagrama proviene de la palabra griega penta que significa 5 y grama que significa línea. Esto es todo referente al pentagrama, solamente estamos recordando. No se olviden entonces, el pentagrama tiene 5 líneas y 4 espacios y sirve para escribir y también para leer la música. Continuamos, continuamos entonces con las figuras de nota. Las figuras de nota son signos que representan la duración de los sonidos. Aquí en esta imagen vemos a todas las figuras musicales. Voy a nombrar una por una para que recordemos su nombre. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Ya, esto es entonces lo que estamos recordando es las figuras de nota. Ya, no se olviden chicos. Eso es todo por hoy, espero que no se olviden de lo que ya hemos aprendido. Un fuerte abrazo y hasta pronto.